Buen día, mi nombre es Rosmar Rosales Martín y estoy en representación de Albinos de Venezuela. El albinismo en Venezuela no es tomado en cuenta por los entes gubernamentales. Asimismo, los médicos venezolanos solamente tratan la visión y afecciones dermatológicas como a cualquier paciente con pigmentación. No existen, a nivel oficial y gubernamental, campañas públicas de sensibilización sobre los problemas a los que se enfrentan las personas con albinismo. Los albinos en Venezuela no son tratados como personas con discapacidad para optar por beneficios económicos ni para tener un trato especial en el ámbito laboral. Sin embargo, sí sufren de malos tratos por parte de la sociedad y de las organizaciones privadas y del Estado al momento de querer optar por un cargo o un nombramiento de liderazgo como presidente, directora, coordinadora, entre otros. Ya que, aunque profesionalmente la mayoría de los albinos que aspiran a dichos nombramientos están acreditados por las mejores universidades y han demostrado un excelente desempeño laboral, la directiva de tales organizaciones opinan que con la baja visión de los albinos no son aptos. Cabe mencionar que existen pocas excepciones en donde algún albino sea líder porque sea de una familia llegada a la organización o porque sea amigo de la directiva o porque ya ninguna persona quiera o sea apta para asumir dicho cargo de liderazgo. No existe una estadística oficial que refleje el número de personas albinas en Venezuela. Tampoco existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela algún artículo que mencione el albinismo. No se dispone de información sobre los desafíos en materia de derechos humanos a los que se enfrentan las personas con albinismo. Es decir, no se dispone de información oficial. Cada albino, de forma individual, se informa por medio de internet o ayudados por otros albinos a través de las redes sociales como WhatsApp, Facebook, etc. Que es el caso de albinos de Venezuela en la actualidad. Actualmente, en albinos de Venezuela existen 32 conocidos, valga la redundancia, conocidos albinos. 8 hombres, 22 mujeres y 2 niñas que viven en diferentes ciudades o estados. En Venezuela, no se han presentado ningún tipo de ataques físicos hacia los albinos. Por otro lado, si alguno ha sufrido de tales violaciones, es por ser víctima de la antisocial o AMPA por solo ser una persona. No existe una data ni se conoce sobre casos judiciales hacia los albinos en Venezuela. Como he venido exponiendo, a nivel gubernamental no existen prácticas oficiales en relación con las personas con albinismo. Sin embargo, de forma personal, sí existe, ya que la mayoría de los albinos sensibilizan sobre el albinismo en la sociedad donde se desenvuelven y a través de las redes sociales. Actualmente, hay un grupo trabajando de albinos de Venezuela. Los albinos venezolanos podemos optar por un carnet de discapacidad solo por baja visión y no tienen en cuenta la afección de la piel ni ninguna otra patología que derive del albinismo. Al igual que todas las personas con discapacidad, los albinos acá en Venezuela tenemos el mismo beneficio que, por ejemplo, en octubre de 2019 era un bono de 60.000 bolívares. En la actualidad es un bono de 250.000 bolívares. Cabe resaltar que tanto en octubre como en noviembre del año pasado como ahorita siempre ha alcanzado, por ejemplo, para comprar solamente una harina de maíz. ¿Se obtiene dicho beneficio de discapacidad si y solo si se tenga el carnet de la patria y que la organización gubernamental Somos Venezuela nos incluya en el sistema patria como personas con discapacidad? Asimismo, en cuanto a los menores de edad, la madre o el padre que sea el representante legal del niño o del adolescente es el que obtiene el bono de personas con discapacidad mediante dicho sistema patria. La educación en Venezuela es gratuita y de buena calidad para todos sus habitantes sin excepción de condición económica, discapacidad, enfermedad, religión, raza o nacionalidad. Desde la educación inicial hasta la universidad. También existe la educación privada para el que quiera y tenga los recursos monetarios para cancelar la matrícula. Los estudiantes albinos son apoyados por sus padres. No existen ayudas especiales, ni públicas ni privadas, pero sí está presente el apoyo moral y ético de los profesores hacia los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad. El gobierno nacional, por varios años, ha venido dotando a muchos estudiantes y docentes con computadoras o tablet, teléfono. No a todos, mi hija y yo no hemos gozado de ese beneficio, aunque mi madre sí. Dicha dotación tecnológica es aleatoria. No existen donaciones tecnológicas específicas para los albinos. En Venezuela, los albinos se han comunicado a través de las redes sociales, en principio gracias a la invitación de Ana Saavedra, que invitó a participar en grupos de Facebook. Y al principio era para una grabación de una película o participar de una grabación de un comercial de una marca X, etc. Después formó grupos de WhatsApp, de amistades, para reunirnos, para conocernos. Y la gente albina empezó a animarse a pertenecer, a conocer, a tener amistad, a compartir información, etc. En Venezuela no existe una fundación registrada o notariada. Somos un grupo informal que sí desea pertenecer y fundar una organización no gubernamental. Formal. Aunque desde hace más de tres años hemos intentado siquiera reunirnos físicamente, no hemos podido lograrlo, por la mala situación económica de Venezuela que nos arropa o alcanza a todos. Cabe resaltar que muchas veces no comemos bien, que no alcanza el dinero para comprar medicinas y mucho menos para comprar protector solar. Vestimenta que nos resguarde de los rayos del sol, ni sombrilla, y mucho menos para obtener anteojos y aparatos tecnológicos que nos ayuden a trabajar y a ver mejor. Muchísimos venezolanos han tenido que emigrar de Venezuela a buscar otras oportunidades para salir de la pobreza y de todo lo que nos embarca aquí por la situación país. Los albinos venezolanos no escapamos de esta realidad y muchos de nosotros también hemos tenido que salir del país. Por ejemplo, yo fui a Colombia, a la ciudad de Bucaramanga, en mis vacaciones de agosto del año 2017 a trabajar, pero no me contrataron como profesora de música ni en otro oficio en ninguna parte. Yo trabajé de manera informal cantando en los lugares donde me lo permitían. Aunque ganaba dinero, esa vida no me gustó y retorné a mi país. Hay otros casos, como el de una amiga que se fue a México, que se enamoró y gracias a Dios tiene un amor bien lindo con su pareja mexicana. Ella vive por allá, le va muy bien y yo la felicito. Asimismo, hay otros casos de otros albinos que también se han ido a buscar otras oportunidades al extranjero. Por todo lo antes expuesto, pedimos ayuda internacional y que los delegados que representan a nivel internacional a los albinos, Dios mediante comunique nuestro clamor o petición de que nos ayuden, ya que los albinos venezolanos estamos expuestos a una muerte temprana, por no tener a la mano un protector solar, por ejemplo. Por lo menos pedimos protectores solares que están fuera de nuestro entorno. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. De parte de Albino de Venezuela.